La Alhambra se abrirá en exclusiva para los granadinos. Por primera vez en la historia del monumento, la Alhambra y el General IFE se abrirán en exclusiva para los ciudadanos granadinos y residentes en esta provincia los próximos días 16 a partir de las 2 de la tarde y el 17 de noviembre durante todo el día incluida la visita nocturna con motivo de la celebración del 40 aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial de la Unesco. El consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, y la directora general del Patronato del Alhambra y General IFE, María del Mar Villafranca, han presentado las actividades que han organizado el conjunto monumental dentro de esta programación excepcional que estará especialmente dedicada a la comunidad local para concienciarla de la necesidad de proteger y cuidar estos bienes que ingresaron en la lista en 1984. Durante la jornada de puertas abiertas que contará con un aforo limitado en la que se respetará la normativa organización y control de aforos que rige para el resto de todos los días se realizarán además visitas guiadas a diferentes itinerarios como la alcanzaba silla del moro y jardines y huertas. Coincidiendo también con el 40 aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial y están previstas visitas al patio de los leones todos los viernes y sábados de 6 de la tarde a 8 durante los meses de noviembre y diciembre en las que los granadinos y residentes podrán contemplar las esculturas nazaríes de los doce leones restaurados y el resultado de la intervención en este espacio en el que se ha recuperado su imagen histórica tras la pavimentación del suelo en mármol blanco de Macael. Otra de las iniciativas previstas para este aniversario serán recorridos para escolares que tendrán como objetivo concienciarles sobre los principios básicos por los que este bien fue declarado Patrimonio Mundial en 1984. El patrimonio es un concepto evolutivo, es una construcción cultural que las sociedades avanzadas venimos trabajando para que se tenga conciencia no sólo de su existencia sino sobre todo de su preservación, de su compromiso para generar afectos y que además también ese reconocimiento, esa cohesión que el propio patrimonio lleva intrínseco como característica pues llegue a toda la humanidad. Para la jornada del día 16 hay disponibles 2.700 entradas, para la del 17 hay un aforo disponible de 6.000 localidades a través de la página web www.alambra-patronato.es donde es necesario rellenar un formulario a través del cual se le confirmarán los datos de su solicitud o en las oficinas que el Patronato del Alhambra y Generalife tienen el Corral del Carbón en la calle Mariana Pineda sin número.